Tengo una mesita en el club Si ya te vas pues ya ovela Se que te sobra la actitud Bailando bajo las estrellas Busco una gata como tú Busco una gata como ella Tengo una mesita en el club Dile que traiga más botellas Oye Y si me subo al tejado pues tírale Hoy estoy mexicano pues órale Que si está complicado te lo diré Son las cuatro hermano y tú sigues bien Y tú sabes quien lo mata Llevo tu foto detrás la mata Ven y te dejas a perro lata Tú vienes a verme y te salgo en bata Te vi hace un año y estás más guapa Estoy más grande por la espinaca Y no das la lata con tantas fotos Tanto flow no cabe en la pata Mira los puntos en el mapa Tienen forma de una gata Vamos a ver quién es el rata Tengo una moña que es azul Tengo una moña que es violeta Un veranito en rada azul Toda una vida en la caleta Busco una gata como tú Busco una gata como ella Tengo una mesita en el club Dile que traiga más botellas Ando negociando mi presupuesto Pero vacilando mucho más que el resto Si quieres yo te quito de mis textos Pero cuéntale a tus hijos que pudieron ser nuestros Esto y esto y esto Tengo pa' darte pa' ser honesto Pero hoy me vine solo con lo puesto Tirando de espalda y te lancesto Tengo el flow que quiere Ernesto Pero muchas veces lo detesto Ellos me quieren cambiar el treco Y pa' esa puta mierda no me presto Fresco, fresco, suena fresco Ponte loca, llame el gesto Que yo ya me piro, no molesto Y si quieres te pago tus impuestos No te enfades, bate un punto Avísame cuando te pegues Me voy a cambiar el número Mientras tanto tira pa' la playa que Yo ya estoy ya Tengo una mesita en el club Si ya te vas, venga, vuelvelo Sé que te sobra la actitud Bailando bajo las estrellas Busco una gata como tú Busco una gata como ella Tengo una mesita en el club Dile que traiga más botellas Busco una gata como ella 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 Busco una gata como ella